de que egresados del Instituto Tecnológico de Massachusetts solicitaron que el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray dejara de ser parte de la institución. Hoy el rector, junto con los decanos Schmittlen y Daniel Huntleckol, informaron en una carta en la revista The Tech que Videgaray ha sido un colaborador valioso tanto en la Escuela de Negocios como en el Colegio de Computación, donde es parte de los esfuerzos del instituto para crear una colaboración global sobre inteligencia artificial. Así que defienden a Videgaray y se mantiene por lo pronto en el instituto.